Venimos a ver a la Comisión Parlamentaria Mixta, que es la que tiene a cargo el control de la acción de la Auditoría General de la Nación. Le hemos pedido que haga un emplazamiento ante la tardanza y la lentitud que esta Auditoría General nos viene realizando de hace dos años, que hemos hecho la denuncia por la apropiación irregular de Canal 13 y hemos presentado en esa Auditoría dictámenes de la misma Auditoría que corrobora esas irregularidades. Ante el punto de inflexión que se tiene el 7 de diciembre referido al proceso de desinversión que tienen que realizar determinados multimedios, entendemos que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas puede instruir a la Auditoría para volver a revisar estos puntos respecto de propiedad participada, respecto de las condiciones laborales que tenían que ser respetadas en los mismos términos que cuando los trabajadores de Artear eran trabajadores del Estado y cumplimientos en general o incumplimientos en general del contrato de concesión. Tenemos otras cosas que discutir, un expediente que quedó cajoneado por usar un término que se entienda cajoneado en el ámbito de la Comisión Bicameral de un pedido del Poder Ejecutivo para que se auditen los balances de papel prensa o sea anónima, que también vamos a instar a la Auditoría para que lo realice y en líneas generales estamos discutiendo también el plan de acción de la Auditoría. Creo que tenemos un rol importante que tiene la Comisión Bicameral y tiene la Auditoría General de la Nación, un rol importante al menos de aportar reglas o valores de juicio para poder establecer la situación y poder dejar en claro cuál es el movimiento de una empresa que es monopólica y que necesita regulación del Estado. La Auditoría ha pasado por un proceso político en los primeros meses de este año con cuestionamientos vinculados a que la representación en la Auditoría se realiza como una representación de mayorías y minorías del Parlamento y con posterioridad cuando alguno de los sectores políticos decide remover su representación necesita un acuerdo sustancial, necesita un acuerdo, un consenso muy amplio lo cual dio lugar a una discusión sobre todo en el ámbito de la Unión Soviética Radical una discusión importante que generó algunos conflictos de funcionamiento también el hecho de que la oposición haya estado los dos últimos años a cargo de la Comisión y que la Comisión Bicameral no haya realizado reuniones, haya realizado cuatro reuniones en un año que no haya avanzado en la revisión de funcionamientos de áreas del Estado que son esenciales y son sensibles y en este sentido hoy estamos también pagando las consecuencias de la Comisión Bicameral haya estado en un estado de congelamiento prácticamente de todo su funcionamiento.